Durante el año 2021 se logró avances en materia de saneamiento en dos municipios del departamento de Ginotega, según reportes de organizaciones civiles. En el caso del saneamiento, nosotros andamos arriba de momento en estos dos municipios, arriba del promedio nacional de cobertura de saneamiento, andamos alrededor del 70 al 75% en cobertura de saneamiento básico, y esto lo hemos logrado a través de tres diferentes iniciativas, que para nosotros lo importante es ser innovadores en el tipo de iniciativas que trabajamos con los municipios, que sean diferentes de los proyectos tradicionales, y luego les voy a comentar por qué. Las tres iniciativas que hemos estado trabajando, una se llama el Incentivo Municipal al Saneamiento, en donde hemos creado un programita de incentivos para las familias para que ellas puedan autoinvertir, y nosotros y la municipalidad aportan un incentivo que les detone esas ganas de invertir y mejorar su saneamiento. Han mejorado en estas iniciativas, que ahorita son pilotos, pero ya hemos beneficiado alrededor de 150 familias. Han cambiado de una letrina tradicional a un sistema de arrastre hidráulico, con un biodigestor autolimpiable. Esto es el tipo de tecnología que han cambiado, y lo cual les permite manejar el lodo de una manera más segura, y por supuesto tener un baño más digno. Otra de las iniciativas que hemos estado trabajando, y no las estamos trabajando solo en los municipios, sino a nivel más amplio, es iniciativas con microfinancieras, de manera que puedan haber créditos y promover créditos para que las personas y las familias puedan mejorar su baño. Esto va obviamente para un segmento que tiene acceso al crédito. En conjunto con autoridades locales, se busca desarrollar un programa de incentivos para el bienestar de las familias en comunidades rurales de la zona. Nosotros ya iniciamos nuevas versiones de incentivos, nosotros seguimos también revisando estos procesos y pilotajes de incentivos para poderlos mejorar también a nivel de procedimientos, y esperamos alcanzar alrededor de unas 200 familias este año en los dos municipios en los que trabajamos. Queremos aplicar, o estamos no valorando la posibilidad de aplicar un incentivo para estos mejoramientos básicos, como le decía, para mejorar la letrina y mantener los incentivos a nivel de cambiar hacia una unidad de arrastre hidráulico para otras familias. Pero también nosotros como Water for People estamos trabajando ya con el sector nacional, ¿verdad?, en poder replicar estas iniciativas en otros municipios. Esa es nuestra idea y nuestra principal meta, ¿no?, en los próximos años, es que lo que nosotros estamos haciendo en estos dos municipios pueda replicarse y multiplicarse en otros municipios del país a través de otros socios. Marcos Medina, Noticias 12.